Buenos días, Ana. Un saludo a todo el auditorio. A ver, ¿cómo ve usted esta recomendación que hacen los CDC de Estados Unidos de acortar el periodo de cuarentena de 10 a 5 días para los pacientes con COVID asintomáticos? Creo que lo primero que se tiene que recordar es que los CDC son centros que dirigen parte de la política sanitaria del país en cuestión, en este caso Estados Unidos. Entonces, estas decisiones en principio se toman única y exclusivamente para Estados Unidos. Ahora, en el contexto, Estados Unidos tiene un 63% de personas con un esquema primario completo. ¿A qué me refiero con primero poner esto en contexto? Porque la situación en otros países de Latinoamérica puede ser diametralmente distinta. Por ejemplo, en Sudáfrica, las últimas cifras es que no pasan un 50% de vacunación. Ahora, habiendo pasado ese punto, la idea de los CDC es que no es errónea, es la gente es más infecciosa cuando tiene síntomas. Ahora, esto, como bien apuntaron ustedes, se vuelve problemático en gente que es asintomática, porque no sabemos exactamente en qué momento se deja de replicarse el virus. Entonces, en el caso de los asintomáticos, podría ser una medida muy adaventurada. En el caso de alguien que sí es asintomático, siempre y cuando existe un seguimiento por pruebas, podría, en el contexto de Estados Unidos, donde la gente puede conseguir sus vacunaciones dentro de lo que cabe razonablemente fácil, no estaría tan aventurado. Entonces, tendríamos que hacer esas distinciones, ¿no? Claro. Ahora, doctor, pero una persona sintomática o asintomática tiene el virus, solo que la asintomática no lo padece, pero igualmente lo transmite. Sí, es correcto. De ahí un poco la idea de continuamente, si está dentro de nuestros medios, porque no, insisto, también esta es otra política sanitaria que depende de cada país, podernos hacer pruebas casi de rutina. ¿Por qué? Porque Omicron es una variante viral que es increíblemente fácil de transmitirse. Lo más cercano que podríamos tener sería sarampión. Yo sé que sarampión ha sido ya una enfermedad que de manera casi global hemos controlado muy bien con vacunación, pero en algún punto de la historia humana, si un niño con sarampión casi veía a un niño que no tenía sarampión, era contagio directo, ¿no? Ese es un buen ejemplo para que más o menos visualicemos lo fácil que es contagiarse de Omicron. Entonces, en este contexto, las pruebas de rutina serían lo ideal. Ahora, como bien lo apuntaron ustedes, hay lugares en el Reino Unido, en Estados Unidos, en varios países donde están escaseando las pruebas porque la demanda existe y es una demanda muy fundamentada, ¿no? Claro, correcto. Ahora, se habla de que los pacientes son más contagiosos dos días antes y tres días después de desarrollar los síntomas. Doctor, ¿esto ha sido siempre así con el COVID o es ahora así con Omicron porque es mucho más contagiosa? Realmente no ha habido cambios en el periodo de infectividad de un paciente o no que se hayan demostrado. Porque pueden existir, pueden existir, pero no se han demostrado mediante medicina pasada en evidencias. Realmente lo que nos mantiene a todos en alerta es la transmisibilidad del virus por meros números, ¿no? Ahorita todavía está un poco en el aire No sé qué tan grave puede ser la enfermedad clínica debido a Omicron, pero parece ser que el rol de las vacunas tiene una influencia muy positiva en bajar la probabilidad de que alguien llegue al hospital. En países que no tienen tasas altas de vacunación, eso está por verse, pero vaya. Lo primordial que hay que dejarle yo creo que a la audiencia es que esto es muy transmisible. Por meros números tendría la posibilidad de saturar hospitales en países cuyas tasas de vacunación global sean bajas. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Doctor, estaba leyendo justamente en cuanto a esto que las universidades de Hong Kong, científicos han estudiado que Omicron se mueve lentamente entre la garganta y los pulmones. Y esto podría ser justamente que la enfermedad sea menos grave que lo que se ha visto hasta ahora con Delta, porque se mueve mucho más lento y no llega efectivamente a los pulmones con la intensidad como llegaba a Delta. ¿Esto podría ser una de las explicaciones por las cuales es menos grave Omicron que Delta? Pues tenemos que verlo, voy a irme un poquito hacia atrás para poner en contexto a la gente. Cuando, imagínense un abuelo que tiene un hijo, que tiene luego después nietos, bisnietos, de manera muy visual, ese primer personaje, esa es la primer cepa viral, por así decirlo, la cepa ancestral del copio. Y al irse reproduciendo y al irse modificando y al ir creándose nuevas mutaciones en lugares específicos, pues se va ganando o se va perdiendo diferente funcionalidad en diferentes partes. Esto es algo que se conoce como el fitness viral y vaya, está todavía en estudio ciertas cosas. Ahora, lo que parece ser que tiene un impacto importante en los desenlaces de Omicron es la vacunación. Y esto porque una parte de la respuesta inmunológica, además de los anticuerpos, está por nuestras mismas células. Y al estar vacunados, nuestras células tienen una mayor probabilidad de responder adecuadamente. Es un concierto de células inmunológicas que existe, es muy, muy delicado, por así decirlo. Unas producen anticuerpos, otras se defienden y demás. Y hablando de vacunación, cada país, por supuesto, tiene su esquema distinto, pero veo que Francia ha señalado, ha decidido que aplicará la tercera dosis, el refuerzo, la tercera vacuna de refuerzo, incluso tres meses después de haber aplicado la segunda dosis, tres meses después. ¿Esto lo ve conveniente un periodo tan corto de tiempo, tres meses después de la segunda dosis, o está bien, doctor? Sí, no tendría por qué haber mayor problema. Francia no es el único país, en el Reino Unido esa es la política igual. En Canadá tiene una política muy similar. De manera general, los refuerzos están contemplados que sean entre tres y seis meses después del esquema primario. Ahora, la idea de esto es mantener esta inmunidad celular bien, bien, bien estimulada para que si llegáramos a estar en contacto con el virus, nuestras células lo suprimen, ya sea mediante cuerpos o mediante células dirigidas contra el virus. Y todos los datos apuntan a que si uno está vacunado con su esquema primario completo y además tiene una dosis de refuerzo, pues vaya, no tendría la probabilidad mayor es que pase un cuadro muy, muy, muy leve y no haya necesidad de hospitalización. Tengo que despedirlo, doctor, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de sus recomendaciones para las fiestas de fin de año que vienen ahora y la alta transmisibilidad de Omicron. ¿Qué hacer? ¿Recomendaciones, por favor? Yo creo que, bueno, hay una cosa que si no se hizo, pues considerar replantear un poco la reunión de fin de año, yo creo que limitar contactos sociales desde la semana pasada, idealmente poco antes de Navidad hubiera sido perfecto. Si no se pudo por la razón que sea y se tiene acceso a pruebas, idealmente tratar de hacerse una prueba diaria hasta el 31. ¿No? Ahorita no salir de no ser necesario y el uso de máscaras y otra opción que puede ser muy buena, si además del uso de máscaras y de las dos anteriores, es el uso de burbujas sociales. Es decir, si es una familia de dos integrantes, por ejemplo, partirla en grupos de cuatro para que todos tengan una una cena razonablemente normal, compañía de seres queridos, pero no sea tan voluminosa y en todo caso, en la mala suerte que alguien pudiera llegar a ser portador del virus, pues no se contagie a toda la familia. Correcto. Buena recomendación. Mil gracias, doctor, que esté muy bien y feliz año para usted, por supuesto. Igualmente.